Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de la Virgen del Pilar, una de tantas fiestas que a lo largo del año van señalando el calendario cristiano y esta, la Virgen del Pilar, tan enraizada en el pueblo cristiano, no habrá pueblo en España que no tenga una imagen de la Virgen del Pilar. Y por ello mismo, día también de la hispanidad, día del descubrimiento de América, día fiesta nacional y día particularmente de la Guardia Civil que tiene a la Virgen del Pilar como patrona. Una breve reflexión sobre la Virgen Santísima. Ella, elegida por Dios, es la bendita entre todas las mujeres. Ninguna otra persona y ningún otro oficio en la historia tiene mayor rango que el de ser la madre de Dios. Esa es más importante que los apóstoles y que todos los cristianos juntos. Es una mujer la que Dios ha elegido como la que mayor alabanzas recibirá a lo largo de los siglos. Y en el Evangelio, como hemos escuchado, se dirigen a Jesús para decirle Viva tu madre, que tiene otras expresiones más castizas que no me atrevo a reproducir, pero todos entendemos. Viva el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. O sea que la expresión no puede ser más laudatoria para la Virgen. Y Jesús dice, mejor, bienaventurados, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Con lo cual no está haciendo de menos a su madre santísima que le ha llevado en su seno virginal y le ha traído a este mundo. Sino que está subrayando que lo más importante de ella es la fe. María es para nosotros modelo de mujer creyente. Aquella que ha recibido la palabra de Dios, la ha creído y la ha hecho carne en su propio vientre. Nos dirá San Agustín que María ha concebido primero en su mente y después en su vientre. Los dos aspectos van íntimamente unidos, alma y cuerpo. Y por ello cuando a esta mujer la proclamamos bienaventurada, todas las generaciones, como ella misma expresa en el cántico del Magnificat, estamos alabando por un lado su maternidad virginal y por otro lado su fe al recibir a Jesús en su vientre y darlo a luz en la noche buena. Por eso en el cristianismo no podemos separar a Jesús de su madre o a su madre de Jesús. Van juntos. Jesucristo es el centro porque él es Dios que se ha hecho hombre. Pero la mujer que le ha traído a este mundo es María Santísima y ocupa ese mismo centro junto a él siempre. Por eso en una fiesta de la Virgen como hoy sentimos profundamente la alegría espiritual de poder felicitar a nuestra madre del cielo, nuestro suelo patrio. La honra a la Virgen Santísima tiene un nombre, María, y mira apellidos continuamente bajo distintas advocaciones. Es patrona de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, nos convoca a romerías, a fiestas, acompaña a Jesús cuando camina hacia el Calvario en esos pasos de palio preciosos. María está siempre presente y lo está en este día de la Virgen del Pilar que está aludiendo a cómo María Santísima está presente en España, en estas tierras, durante la tarea de la evangelización. Una piadosa tradición nos cuenta que María vino en carne mortal a consolar a Santiago, al apóstol Santiago, que predicando en las orillas del Ebro, en Zaragoza, recibió la visita de nuestra Madre Santísima. Bendita y alabada sea la hora, cantan los zaragozanos, los aragoneses y todos los españoles que visitan el santuario, en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Por siempre sea bendita y alabada. Quiere decir que en toda la historia de la Iglesia en España, María ha estado presente con este título y con otros muchos, acompañando a su pueblo. Es un pueblo que tiene madre. Es María. Y por eso es un pueblo que se siente especialmente querido, protegido, acompañado, también en el dolor y en las dificultades. Porque María estuvo junto a la cruz de su hijo y está junto a la cruz de sus hijos durante toda la historia de la humanidad y también de nuestra propia historia personal. Por esto, alegrémonos a honrar a nuestra Madre. Y lo hacemos, bajo este título del Pilar, uniéndonos al cuerpo de la Guardia Civil que la tiene como patrona. Cada año celebramos esta fiesta y es oportunidad también para agradeceros a todos vosotros, queridos miembros de la Guardia Civil, el servicio que hacéis a España, a los pueblos, a las zonas rurales y las ciudades, atendiendo y acompañando la seguridad de la convivencia, de la paz, del bienestar de los ciudadanos. Hoy damos especialmente gracias a Dios por los 175 años, se dice pronto, de vuestra institución, que ha conocido todos los regímenes políticos, la monarquía, la república, las dictaduras, ahí ha estado la Guardia Civil en todas las situaciones diferentes que los propios españoles han ido dándose a lo largo de estos 175 años. Felicidades por vuestra fidelidad a la patria, todo por la patria y de esta manera servir a veces a los más sencillos, necesitados, a todos los que de una o de otra manera ven en peligro su propia seguridad, su propia paz y su bienestar. 175 años es para felicitaros por este honor y honra de la Guardia Civil y darle gracias a Dios. Cuando uno es creyente se da cuenta de que todo lo que tiene es Dios quien solo ha dado, no ha sido adquisición solo de su esfuerzo y por eso le damos gracias a Dios y a María Santísima, a la Virgen del Pilar que ha tenido mucho que ver en vuestra formación, en vuestro estilo de servicio y de entrega, en la protección de vuestras personas y familias, en misiones a veces difíciles, algunas ha costado la vida a muchos miembros a lo largo de este tiempo y también en épocas recientes, le damos gracias a Dios por todo ello y encomendamos a los que han dado su vida por la patria. Por todo ello, queridos hermanos, la Eucaristía de hoy está justificada porque además de honrar a la Virgen del Pilar celebramos fiesta nacional, es verdad que estamos en un estado aconfesional, pero eso no quiere decir que sea arreligioso, puesto que en este estado la inmensa mayoría de sus miembros son creyentes, son católicos y por tanto el celebrar una misa el día de la fiesta nacional no es nada anacrónico ni propio de otros tiempos, es lo propio que brota de un corazón creyente y de un corazón que agradece a Dios y al mismo tiempo le pide a Dios por todas las instituciones del estado, desde el rey, el gobierno de la nación, las autonomías, los respectivos gobiernos, los parlamentos, en fin, conocéis mejor que yo incluso toda la organización del estado, de las autonomías, de los ayuntamientos, etc. es el día de la fiesta nacional y desde el punto religioso el cuarto mandamiento nos manda no sólo honrar a nuestros padres y a todos los que están constituidos en autoridad por los cuales rezamos continuamente, os habréis fijado que la oración en la iglesia continuamente pide por los que nos gobiernan para que lo hagan con acierto y para que busquen sobre todo el bien de los más pobres y necesitados busquen la justicia, la paz, pues pedimos a Dios hoy por los que nos gobiernan pero además el cuarto mandamiento nos manda amar a la patria. Amar a la patria no es una cuestión de opción política, es un sentimiento cristiano profundo y si no en el catecismo de la iglesia veréis como el amor a la patria forma parte del cuarto mandamiento. Por eso cuando llegan fiestas como esta somos ciudadanos además de ser creyentes. No tenemos que dejar de ser creyentes para ser ciudadanos ni viceversa. Las dos realidades se dan en el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí hoy celebrando la Eucaristía. Por eso ya me anticipo a ese gesto del final de la Santa Misa que regaláis al Cabildo y a la Catedral pues una bandera de España. Esa bandera significa para todos los que estamos aquí lo más grande y sublime de nuestra patria es el símbolo de nuestra nación y así la besamos o hemos jurado bandera en su momento y así la honramos y de esta manera representa a todos los que vivimos bajo este suelo patrio que es España. ofrecemos la Eucaristía por todos nosotros particularmente por la Guardia Civil todos sus miembros sus familias las esposas o esposos los hijos todos los que tengan relación en familia con vosotros por todos los que han muerto en el ejercicio de su misión pedimos por los difuntos siempre hoy especialmente por ellos pedimos por todos los que están formándose en el cuerpo de la Guardia Civil para que aprendan lo que es honor y honra de la Guardia Civil a lo largo de estos 175 años que el Señor os siga bendiciendo y nunca os falte la protección de la Virgen del Pilar cada día al menos una Ave María porque ella es patrona de la Guardia Civil que así sea.